¡Hola! Jugones y conquistadores, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Total War, iba a decir Romeroz, pero no, en el Total War Egipto y tenemos una batalla contra los Harás y diréis, Pablo, esta batalla ya la hiciste, sí, la hice automáticamente y perdí muchísimo a las unidades estas de caballería o de carros así que voy a volverla a hacer, pero esta vez jugándola, así que bueno, simplemente es medio turno o un turno por detrás de donde lo dejamos en el capítulo, entre comillas, capítulo anterior vamos a luchar contra esta peña, no hay cambio climático seco, vamos a desplegar entonces y vamos a ver qué unidades tenemos vale, vamos a ir agrupando, vamos a ir agrupando todas las demás, por excepto el general fuera y esta unidad también fuera tenemos zona de flanqueo por aquí, por acá, por lo tanto, vamos a pillar estas unidades de frente estas otras unidades para reventar por la retaguardia podría estar bastante bien vamos a llevar estas cuatro quizás también por aquí atrás mientras que estas dos van a ser más de flanqueo, derecha e izquierda por ejemplo, general por la izquierda y esta unidad con los carros más por la derecha muy bien, vamos a ello y mientras tanto os voy comentando que bueno, recordad que podéis apoyar la serie con un buen like de momento nos vamos para allá del tirón y estas unidades también objetivos, por meterse por los flanques un poquito veremos cómo está esto de momentum de momentum también vamos por aquí y con los carros, en principio, pues por aquí vamos a ir avanzando poco a poco vamos a quitar esto de capas y ahí está la batallita vale, deciros que lo he dicho, que he adelantado un turno porque digo, creo que esto se puede hacer bastante mejor y creo que merece la pena mantener los carros y por otra parte, estos tips están muy lindos ojo, cuidado el capítulo anterior por llamarlo capítulo entre comillas porque no sé si va a ser serio depende de lo que apoyéis la serie valga la redundancia tuvo bastantes visitas el vídeo anterior el primero así que muchas visitas no tantos likes en comparación pero bueno no sé qué pasó así que si este por casual pues también recoge unas cuantas visitas y más simplemente animaros a que comentéis y dejéis likes ¿no? que eso siempre pues apoya bastante el contenido y la verdad es que se agradece muchísimo vale, tenemos que tener cuidado porque este tío es el general el guardaespaldas así que cuidado porque me pueden reventar además esta unidad está bastante tocada vamos a irnos para acá rapidito y ya, ya, ya y por aquí también están todos como muy juntos eso es bueno juntos y no revueltos vamos a flanquear al completo vamos por aquí vámonos y de momento lo que vendría siendo proyectil proyectil pues no tengo nada vamos a irnos con estas unidades un poquito más por aquí y esto simplemente quiero que defiendan así que van a atacar también porque estos son los que van a ir por detrás que son los hacheros son nivel 3 estos son nivel 4 así ah, mira aquí hay más unidades un poco de unidades vale, vale, vale que no hay tan pocas ¿sí? por aquí se puede ir ojo, cuidado espérate, espérate porque igual hacemos el flanqueito igual hacemos el flanqueito completo vale, por aquí como vamos vamos bastante bien ¿no? vale vamos a irnos para acá también vamos a meter ya estas unidades por este flanco y estas otras por este momento por aquí ¿no? mi objetivo sería reventar a estos desgraciados vamos a atacar ya directamente estamos atacando hacia ahí delante perfecto mientras que estos van a atacar por aquí detrás vale estas unidades ya se están dando más o menos la vuelta y vamos contra el general que está aquí vale, general contra general de momento nos vamos fuera ahí y esta unidad también se va pues por aquí ¿no? venga vamos a ello de momento vamos bastante bien vamos a movernos un poquito más y estos otros de momento no sé muy bien cómo continuar de momento lo que quiero es reventar a este desgraciado vamos a ello vamos a ello también vamos a ello por detrás y en principio esto lo deberíamos reventar que flipas lo estamos reventando ya vamos a por ello y madre mía que reventada ¿no? no sé si es por aquí también o ya es demasiado acumular peñita ¿no? pero bueno de momento van a cargar por ahí detrás y estas unidades van a seguir rodeando creo yo ¿no? porque claro se me están muriendo los lanceros aunque una cosa que podríamos hacer bastante interesante es recoger estas unidades y echarlas para un reataque ¿no? ahora para perderlas imagina que ahí las pierdo esto que es el carro lancero no sé lo gris que es bueno estamos perdiendo unidades poco a poco al final no me gusta eso pero bueno fijaos todas las unidades que hay por aquí vale vamos a llevar estas hacia aquí a ver si puedo mientras que estos de momento se van por aquí tranquilito vale fijaos todas estas unidades se están medio yendo vale y ahora lo que a mi me gustaría sería empezar y atacar y atacar el tirón muy bien y seguimos atacando es que está bastante hecho ya ¿no? mira 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 que locurón a ver que locurón vale bastante bien ¿no? victoria ya ¿o qué? ya está cerca la victoria eh cuidado con los carros que van van pillando curiosamente ¿por qué van pillando bastante? vamos a intentar ir a por esto pero ¿por qué están o sea nos quedan 19 vale cuidado con los carros victoria vamos a terminar vamos a terminar esto para matarlos al máximo posible al general y demás y que así pues no no continúen vivos porque si no sería un fastidio la verdad así que venga somos 19 perfecto e iríamos a por esto también ¿no? vamos rapiduti y bueno hemos hecho bastante papilla estos si en vivos pero bueno entiendo que que muy deteriorados ¿no? y estos de aquí lo mismo ¿cuántos son? son 3000 bueno tienen 3000 y pico de vida pero que son 10 tal y ya está ¿no? 19 2 en fin finalizamos batalla ganamos un poquito de experiencia también y finalizar perfecto pues nada nos hemos cargado a Harashi donde nos hemos cargado a su general todas las demás unidades con los martillos y demás puto humano toma lanzada toma lanzada sí señor ya sabéis que tenemos a nuestro general y vamos a continuar como podemos reestablecer un poquito las unidades en vez de ganar dinero pero prefiero ganar economía en comida aunque en verdad que mis unidades están bastante malas pero bueno son también los lanceros estos los otros la verdad es que están bastante bien me molesta que a lo mejor los carros haya perdido tanto ¿no? porque la verdad que la unidad la había metido bien por la retaguardia y eso me me dio fastidio un poco vale yo me quedaría entonces a priori aquí ¿no? vale me quedaría justo aquí para luego ir a por estos en un turno son cinco unidades así que yo creo que me los puede cargar bastante bien estas unidades las vamos recuperando y reclutar reclutar pues podríamos reclutar a más unidades vale es verdad ¿estábamos reclutando también por aquí unidades? ¿o qué pasó? sí aquí estábamos también reclutando unidades porque el colega este me estaba como medio fastidiando vale podemos esperar un poco y no y no pillar a nadie pero es que el nota este me está fastidiando pero bueno lo dicho podemos esperar un poco para pillar aquí las unidades realmente decentes ¿no? tenemos aquí uno de lanceros que es de nivel tres estos pueden ser más interesantes para aguantar pero bueno teniendo en cuenta esos eran más interesantes los hacheros ¿no? y los espadachines los espadachines son unidades un poquito más rápidas parece pero claro los hacheros también están muy bien y además tienen más moral más armadura un poquito menos de defensa cuerpo a cuerpo pero también lo suplen con el ataque cuerpo a cuerpo me cuestan 500 con eso se dice todo y me cuesta 118 también de de bronce vale el bronce es bastante importante estoy entre pillar uno u otro ¿qué tal si pillamos estos hacheros? vamos a pillar estos hacheros vamos a pillar uno solo más y no sé si pillar un colega de estos que también me cuesta bastante bronce quizás debería pillar el espadachines por cierto aquí tenemos reclutamiento especial vale pero este está este está peña ¿no? por eso no puedo ah no sí sí que puedo a ver ah porque es vasalla ¿no? unidades vasallas me cuesta 140 y tanto y 25 pero cuánto me cuesta coste cero y confirmar y lo podría obtener ya directamente ¿qué nivel es? nivel 3 pues lo podríamos hacer ¿sí? lo hacemos mejor en el otro turno ¿no? en el próximo turno aunque como unidad vasalla también la podríamos pillar aquí ¿no? entiendo que sí sí aquí está curioso 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 porque este señor no sé qué unidades tiene pero entiendo que sean malas y no tengo nada de proyectil por el momento vale ¿cómo vamos? vamos bastante bien diplomacia y decretos reales ok vamos a pillar estas dos unidades como he dicho porque creo que es más importante luego atacar Merinji y la zona esta de abajo y demás yo creo ¿no? sí yo creo que sí y mientras tanto por aquí vamos a ver qué otras cosas podemos hacer ¿no? esto está bastante bien haciéndose aquí sí que podemos hacer un poquito más de campo de ganado lo cual sería interesante vamos a realizarlo en principio ¿no? porque esto ya lo tenemos y por aquí hace falta algo más mira por aquí también podemos hacer esto ¿no? que de momento 125 y este me da 130 vale pues lo mantenemos así tal cual ok aquí vamos a esperar un poquito porque estamos gastando demasiado y en principio ya está vamos a financiar turno manifiesto disponible atusa ah manifiesto disponible eso es esto de aquí vale pues el manifiesto disponible lo suyo sería pillar un coste de reclutamiento menor piedra más 20% mantenimiento menos 10 coste de reclutamiento vamos a pillar esto así a priori ¿no? más que nada por por el tema de estas unidades y yo creo que estará bien vale vamos a finalizar finalizar turno ahora sí que sí y nuestro objetivo ahora es Sapinua como veis simplemente pues había retrasado un turno el capítulo de hecho ya ha terminado la civilización progresa ¿esto qué es? mensaje de evento ¿por qué te vas a Pekín colega? te vas a Pekín que flipas ¿no? mensaje decreto en real pero estas cosas no sé ni lo que son aquí tenemos decreto real que tenemos uno nuevo podríamos ir a festivales prolongados más felicidad para luego pillar un poquito más de oro o incluso lo de la construcción también podría ser interesante ahora mismo tenemos más mano de obra con lo cual la mano de obra va a ser importante vamos a volvernos donde estamos nosotros y aquí bueno aquí ya podemos atacar pero mi pregunta es voy a hacer un control S un guardado perfecto y mi pregunta es ahora mismo yo puedo reclutar a este champion y lo recluto del tirón pero me cuesta algo más porque parece que me cuesta cero pues vamos a confirmarlo y vamos a ir a por este ya me ha costado cero lo único que se me ha costado es el mantenimiento entiendo vale pues vamos a por lol vale aquí hay 7 y 5 ostras pues parece que se han parece que se han reunido y tanto que se han reunido ahora esto si que no hay y aquí tampoco parece que se han reunido pues esto si que va a ser una gran batalla o igual no vale podríamos hacerlo automático lo que pasa que si lo hago automático fijaos pone ahí todas las unidades en amarillo serán dañadas gravemente en esta batalla y todas las unidades en rojo serán destruidas vale y cuáles son en rojo vale pues únicamente esta será dañada vale lo bueno es que tienen unidades muy malas no entonces no me asusta tanto tienen bueno nivel 2 por aquí nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel 4 estos tíos de aquí ese si que me da bastante miedo el de la guarnición nivel 2 nivel 1 y nivel 1 eso si que es un problema a ver esto se supone que se gana sobradamente no porque no porque no lo hacemos porque no lo jugamos sería lo suyo jugarlo sería lo suyo jugarlo creo yo vamos a ver asentamiento primero vale mira ya podemos mejorar estos edificios este también tendríamos más oro así que vamos a darle ¿no? vale eso lo estamos pillando esto también y esto de aquí comida también este es el que me falta vale me falta porque me falta piedra ahora tendríamos la piedra suficiente ingresos en alimentos ya pero lo que estoy viendo es que necesito más piedra amigos necesito más piedra y bueno también bronce pero claro recursos de bronce no tenemos tendríamos que esperar quizás al nivel siguiente que necesitamos más peña de mano de obra y por lo tanto tendríamos que esperar este turno podría ser o podríamos claro los ingresos también de oro podríamos aumentarlo más 75 pues serían más 35 35 más 35 en 4 turnos de momento tenemos que ir a por esto sí o sí porque es lo que más vale de hecho tendríamos que ir a ver esto que es porque esto es una nueva provincia mira tenemos Nerik Nerik está en el norte vale pues Nerik es bastante importante ¿por qué? porque nos genera también más piedra así que sería importante pillarlo problema están estos tíos de aquí vale vamos a ir a por ellos vamos a guardarlo y vamos a lucharlo técnicamente deberíamos ganar pero en parte me gustaría hacerlo automático pero no puedo porque si lo hago automático el problema que tengo sobre todo es que estas unidades las pierdo que por cierto son 21 se han recuperado dos solo bueno vamos a librar la batalla nivel 2 nivel 2 nivel 1 y nivel 1 y el colega este que me da bastante miedo nivel 4 vale el garrotero este ah el garrotero este tiene penetración la armadura del objetivo lo que les convierte en ideales contra enemigos con armadura pesada dicho esto a menudo inflecen un daño menos daño normal vale y estas unidades ¿qué les pasa? estas unidades tienen muy poca tienen escudo vale y ya está bonificación al cargar tiene 75 que es una locura y punto ¿no? vale pues entonces hay que tener cuidado con los garroteros porque entiendo que la penetración es importante luego el tema de contra unidades grandes también hay que tener cuidado con los piqueros esos con los lanceros estos tíos no tienen nada estos tíos tampoco y ya está simplemente hay que meter unidades más débiles contra los garroteros vale me gusta vamos a librar batalla más o menos me estoy aprendiendo un poquito como va como va el tema de de las fuerzas ¿no? de que es worth y demás que es rentable que unidad puede contra quien y demás no me sale la palabra exacta pero bueno ojo por cierto el mapa he contado tres me parece que sí calor abrasador bueno me da igual vamos a mantener este clima y me ha parecido que tenemos vale vale tenemos un espacio aquí uff tenemos otro espacio aquí y dos espacios más aquí o sea tenemos cuatro espacios uno dos tres y cuatro cuatro entradas esto que es templo punto de victoria diez puntos de salud curado por segundo esto es muy tocho o que esto es tochísimo o sea las unidades que estén defendiendo pueden luego largarse venirse aquí y curarse o como va eso no lo sé y palacio más diez de moral vale en principio en principio 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 necesito tres unidades aquí mínimo que van a ser tochas bueno claro que unidades a ver estas unidades están bastante lamentables y de hecho creo que las tendría que haber contado al menos haber contado de ellas estas dos las tendría que haber contado vale estas se van a ir más aquí ¿por qué? porque van a estorbar el que van a estorbar esta parte luego aquí te quiero hacer ahí lo que yo quiero hacer estos son de nivel 2 y estos son de nivel 4 o sea estos son buenas unidades vale este colega y este colega creo que lo voy a mantener por aquí vamos a agruparlo y este y luego las otras bueno el colega este no sé por dónde va a ir vamos a agruparlo también por el 3 y el general así a priori y lo mantendría por aquí pero no lo sé vamos a ponerlo por acá y esto tiene un poquito más de experiencia bueno tampoco es una locura ah bueno y tenemos estos lanceros estos lanceros sí que pueden estar muy bien para defender aquí vale vamos a ponerlos acá también junto con estos aunque no me convence ponerlos juntos así que mejor separados y luego estos de aquí ¿qué hago con estos de aquí? es que estoy viendo que mira por aquí no voy a poder pasar ni de coña y por aquí más de lo mismo con lo cual van a ser muchas unidades por lo tanto me voy a poner estas otras aquí y me voy a poner estas otras pues por aquí y ya está es que veo que aquí no voy a poder hacer mucho aunque 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 vamos a comenzar vale por ahí hay un huevo de unidades y por aquí también vamos a avanzar vale y estas son las unidades contra armadura o sea que ahí habría que usar las unidades que sean de pachines ¿no? o como o estas unidades directamente estas unidades se van a ir para acá y este otro ¿qué va a hacer? este otro también se va a ir por aquí de momento porque no sé muy bien lo que voy a hacer y aquí tengo más unidades es que tenemos aquí un cuello de botella que flipas vale vamos a intentar atacar y venirnos ya con estas unidades vale estoy viendo que por aquí no hay nadie ojalá no haya nadie porque como no haya nadie por aquí vale si hay gente hay gente hay gente hay gente nivel 2 nivel 2 y nivel 4 podríamos intentar ir por aquí teniendo en cuenta que somos más fuertes de nivel podríamos intentarlo ¿no? vamos a irnos para acá de momento ¿no? aunque esta zona también es interesante porque tampoco hay tanta peña vale aquí tenemos los de los niveles este colega tiene 105 de armadura de momento vamos a atacar ya a este desgraciado con esa unidad y a estos vamos a atacarle también ya mientras que estos se van a venir por aquí y estos de momento pues por aquí también y estos no tienen unidad de que voy a hacer con ellos mientras tanto estos tíos van a seguir avanzando y estos también van a ir ya por ellos vale ¿cómo colamos a los carros? porque habrá que colar a los carros también por algún sitio vale el problema que estoy viendo es que la estoy teniendo un problema y el problema es como atacar a todas estas unidades si esto lo pilláramos sería bastante clave ojo se están largando de aquí vale se están largando vamos a atacar esto ya y vamos a ponernos por aquí de momento ahí lo estamos atacando ya y aquí más o menos también aquí nos van a reventar así que nada esto que es actitud formación de modo de lanza vamos a colocarlo y este igual de momento que nos disparen a esos total no pasa nada estas unidades van a avanzar un poquito más y estas otro poquito más vale tengo estos patching podemos ir por aquí bastante complicado va a ser va a ser bastante complicado y por esta parte como vamos podríamos irnos para acá así de forma que va bueno no sé de momento me voy a ir colocando a ver que pasa aquí me están reventando proyectil lo cual es más que normal de hecho vamos a avanzar porque creo que puedo avanzar por aquí y este colega puede avanzar también o no pues vamos a avanzar con todo vamos a avanzar con todo ojo cuidado vamos a ir avanzando pero ya vale y estos que pasan lo vale vamos a esperar un poco a ver si pasan estos tíos lo cual va a ser cuanto menos complicado vamos a intentar como meternos por aquí para atacar que tenemos ahí un poco de flanco y podemos hacer dañito y aquí vamos como a medio a atacar también por aquí porque si no nos van a destrozar vale mientras tanto por aquí ya estamos pasando y por aquí lo que yo quiero es avanzar más vale ya pues atacamos por aquí tú ya estamos colándonos ya estamos colándonos gente y hablando de colarse por aquí también deberíamos empezar ya a colarnos un poquito vamos a ver si lo podemos conseguir porque como lo podamos conseguir del tirón como lo podamos conseguir vale eso por ahí de momento y estas unidades que pasa por aquí y esto es igual y esto es igual para acá y esto es a perseguir a esta peña esto es para atrás para atrás a por esto realmente estos están aquí aguantando bastante bien vale y estas unidades de momento ok vamos a por estos de atrás y los carros ojo cuida con los carros vale ahí estamos reventándolo lo estamos rodeando bien y por aquí de momento no estamos rodeando nada bueno se van a quedar tranquilitos aquí esta unidad va a continuar y ojo porque poco a poco poco a poco poco a poco pasamos vamos por detrás y los vamos a reventar ahora sí que sí le estamos haciendo el sándwich completo perfecto aquí seguimos aguantando no tengo ninguna unidad más por aquí perfecto y de momento estas unidades también las tenemos que reventar más o menos fácil problema vamos a atacar a estos y a ver si esto lo terminamos rápido porque si no se nos complica venga bien 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 ya está esto quintineante perfecto y estas unidades de momento aguantando vale vamos a ponerlos de cara a la flecha para aguantar un poquito más estos también están pillando rápido y estos quienes son vamos a ver quienes son estos tíos de aquí porque fijaos tenemos nivel 2 y nivel 2 pero son lanceros y espalachinos y espalachinos y estos los garroteros vale estos tíos los necesito eliminar ya truco los necesito eliminar ya tío vale lo bueno es que estos vale estos se vuelven perfecto eso es bueno ah no 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 me van a atacar me van a atacar bueno da igual pero parece que me van a atacar a los de aquí con lo cual bastante bien lo estamos reventando cuantos quedan 69 vamos matando muy lentamente también te digo mientras tanto por aquí como va esto 27 y siguen aguantando que nivel es nivel 1 es nivel 1 tío venga hombre muere ya mientras tanto aquí me están disparando tope pero mejor a estas unidades que a las otras que la tengo un poquito de retas de de espaldas ¿no? y esto deberían estar ya huyendo 28 lo que pasa es que tendrán la moral por haber obtenido esto y lo otro ¿no? con lo cual se complica estas unidades siguen aguantando y por aquí ya hemos ya hemos ganado vale vamos a ir avanzando por aquí vamos a ir avanzando también por aquí y vamos a terminar avanzando avanzando por aquí y matando a esta peña ¿no? o estos están estos están huyendo ¿o qué pasa? es que no sé si están huyendo parecía que sí tiene pinta de que sí ¿no? vale vamos a empezar a perseguir a esta peña ya vámonos por aquí perfecto estas unidades vámonos para acá en principio y estos deberían reventarse esto va por estos y esto ya hemos terminado casi que todavía se mantienen un poquitín vale quiero ir a por los lanceros ahora mismo vale perfecto eso ya lo estamos reventando y esto de aquí vamos a por estos venga 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 vámonos objetivo ir a por este colega que es nivel es nivel 2 y estos otros a por los espadachines estos que son nivel 2 también pero bueno son espadachines y no deberían hacerlo mucho venga vale mira 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 como entramos ahora como entramos son 127 ahí entran con todo esto es muerte completa y aquí igual aquí también deberíamos matar claro esto lo que pasa es que es nivel 4 vale y aquí seguimos vamos por ellos estos son nivel 2 estos ya están muertos vale y esto hasta el momento pues seguimos aguantando lo bueno es que todas estas unidades están ya muy desgastadas y tenemos las nuevas de momento aquí intentamos meternos y tenemos que vamos tenemos que ir por la retaguardia así que venga vámonos por aquí y de aquí para acá perfecto mientras tanto por aquí como va el carro vale cuidado con el tema del carro que tampoco quiero perder todas las unidades aunque esto deberíamos haberlo reventado bastante fácil pero ya veo que no ya veo que no tanto vale aquí lo estamos luchando contra los honderos que se iban a replegar pero ya vemos que no pues mejor esta unidad ya están rodeando vale bastante bien podemos verlo así un poquito fijaos van a pillar estas rutas y esto de momento pues debería estar estarse bastante ganando vale problema estos tíos de aquí son bastante fuertes aún así los tenemos bastante rodeados entonces pues más o menos hacemos cosas vamos a retirarnos un poquitín porque estamos pillando bastante y estas no sé si irá por esto rápido son 53 vamos a ir para allá venga porque no venga vamos a ir para allá se supone que no nos deberían hacer tampoco mucho daño ahí vamos a por el general bueno no sé si es el general si es el general que está medio huyendo ya vale perfecto pues ya está esto ya está ganado y aquí de momento pues seguimos luchando perfecto vamos por la retaguardia never surrender vamos y estas unidades ya pueden venir por aquí también muy bien perfecto estos son nivel 1 con lo cual son basurillas ah y por aquí hay otro este es nivel 4 pues menos mal que este tío no ha venido la verdad menos mal que este tío no ha venido vamos a irnos por aquí que cojones y así no lo cargamos ya venga vámonos 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 y cargamos vale esto está ya hecho eso también está hecho vamos a llevar nuestras unidades para acá de momento y aquí esto también está hecho bueno lo estamos cargando bastante bien así que vale objetivo mira la escultura esta no voy a vaya cabeza vale vamos a flanquear por esta parte a ver si lo podemos pillar por la retaguardia un poquitín por aquí de momento vamos bien y el carro o el carro que se vaya para acá no sé y estas unidades para acá también así a priori como para luchar vale esto está ya casi y esto está también casi prácticamente vale de estas unidades ¿cuáles me interesan menos pues esta si a priori me interesaría menos así que vámonos que nos vamos y esta es por aquí estas las voy a agrupar juntos ya y vámonos para allá muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien reventando bastante fresco bastante fresquito vale esto lo voy a agrupar juntos también y vamos a poner al general ya a por esto a por esas unidades diría yo ¿no? porque para que vamos a perder ya más ya más tiempo vamos a llevar estas unidades de momento por aquí vamos a ver si mira aquí lo estamos reventando perfecto esta unidad también esta unidad también vale esto es para acá vamos a ir manteniendo la zona esta perfecto y esto está medio huyendo ¿no? vamos a atacar por aquí y esto es para acá y esto es igual ¿eh? esto seguimos atacando aquí como el que no quiere la cosa y este venga también que ataque ¿por qué no? que es gratis estas dos unidades para acá y victoria este colega huye bueno pues si este colega huye ¿dónde está? ah mira estaba ahí bueno vamos a intentar mejorar un poco las unidades estas y el general también ¿no? más que nada por por intentar reventar 15 unidades al final mira por detrás que vamos pim pam y así el general va subiendo también un poquito de level ¿no? 134 perfecto esto de aquí tenemos entusiasmo muy cansados vale lo gris ¿qué cojones es? no lo entiendo 8% 63% ¿qué significa eso? ah vale ya lo veo moral vale lo gris es la barra de moral la munición es lo naranja y lo azul la salud del vehículo o sea de aquí bueno pero este no tiene salud del vehículo y efectos de estado vale o sea efectos de estado la armadura y bueno ya está ¿no? bueno victoria decisiva perfecto finalizamos batallita y en principio esto que hacemos lo ocupamos ¿no? sí vamos a ir ocupando todo bueno pues buena batalla buena batalla victoria decisiva 19 minutos mira 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 bueno 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 pero que motivado el colega experiencia más 500 alimento 800 bronce 71 legitimidad y tita más tos que no sé muy bien eso que es pero ok tenemos la danza dorada del gran rey que tenemos más influencia gracias a eso y funde temor y poco más ¿no? se puede decir de aquí lo hemos reventado todos ok vale y ahora bueno pues podemos arrasar por ejemplo a ver es una zona que realmente la queremos nosotros porque era otro de comida ¿no? podríamos irnos al norte que nos interesa más pero ¿qué pasa si la arrasamos? esa es mi gran pregunta si la arrasamos ¿qué pasa? y las hachas del verdugo tienen un menos 20 de penalización por conquista un menos 10 de inactividad de provincia podríamos saquearla pero no sé lo bien que sería eso luego también o sea arrasarla quiero decir luego saquearla 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 la o sea la ¿cómo decirlo? la ocuparíamos ¿no? si la saqueamos la ocupamos ¿no? de par lijar y ocupar es que esto tiene pinta de vale ya veo arrasar es como vale saquear es que la saqueamos y nos largamos o sea que no es nuestra y arrasar sería muy chungo claro pero aquí obtenemos dinerito bronce un poquito de oro aquí obtenemos más cosas bueno aquí obtenemos piedra que es algo que necesito bastante pero 900 de piedra tampoco es mucho arrasamos es que no quiero liarlo vamos a arrasar de momento y nos largamos vale entiendo vale porque realmente a mi lo que me interesa ahora mismo es irme para acá este Nerik es el que me interesa entonces podríamos tenemos otro rango nuevo y que podemos hacer aquí vale que podríamos pillar tenemos esto tenemos lo del león supervisor de la milicia vale podríamos pillar este no bueno tenemos dos o sea que sí que podemos y este es ocho vale que nos daba esto competencia mantenimiento menos 10% que no está mal dentro que cabe reposición defensa cuerpo a cuerpo bonificación al cargar este es como es el que menos como que es el que menos me interesa pero luego también tenemos estas mejoras pero para eso necesito llegar al nivel 8 en que nivel estamos en que nivel estamos tío no lo sé que nivel es a nivel 5 rango 5 8 16 y 27 muchísimos rangos bueno pues pillaría este no y otro más ok vale 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 va mejorando poquito a poco vale pues que tal si mejoramos uno solo y mejoramos otro del león así lo veo mejor inspirar otorga la habilidad inspirar eso está guay frugal en el alistamiento y coordinador vale si el que más me interesa es el leoncito este en verdad pues vamos a ir full full S prudente en la victoria probabilidad auxiliar más 15 botín de batalla más 20% no está mal tampoco pero lo dicho vamos a ir a por este asaco vamos a ir a por ese asaco vale perfecto lo tenemos y ahora que esto lo podríamos voy a hacer un control S ahora esto lo podríamos pillar porque claro esto está en ruinas igual que este y tiene cero aquí se pueden construir edificios claro y costará un montón claro esto costará un montón vale ¿puedo moverme más rápido? no ¿podría irme para acá en un turno? puede ser vale no tengo para reclutar vale este lo necesito mantener este de aquí también este de aquí me da a mí que ya no ¿cuántos son en total? son 180 en total ¿no? vale pues estos dos los podría juntar más que nada por ahorrar ¿no? sí vamos a juntarlo y luego vemos que hacemos porque también podemos ir hacia aquí abajo siplanda vale me gusta la batalla está guapa harina vale harina de otro costal ¿no? vale aquí necesitamos seguir reclutando estamos perdiendo muchísima comida vale tengo que reclutar una unidad más que van a ser estas dos de momento tres y dos cinco vale yo creo que con esas cinco unidades estará bien ¿no? para ir a por este tío porque es que este tío me está fastidiando vale por otra parte aquí que habíamos dicho que teníamos que mejorar y obtener esto que me cuesta cien y tengo ahora mismo mil y pico wow vale el problema es la vale vamos a hacer lo siguiente bueno esto cuesta cuatrocientos oro más diez por ciento pues es muy poco realmente el oro más diez por ciento no merece la pena este de aquí vale cuesta un poquito menos y nos dan ciento diez en vez de setenta y cinco vale eso está bastante bien nos consume dos vale y aquí estoy pillando lo de los reclutadores profesionales que entiendo que ahora mismo me está sirviendo por lo tanto si yo ahora mismo hago lo siguiente que es mano de obra bimba obtendré más mano de obra como su nombre indica para el próximo turno por lo que podré construir más cositas o sea podré construir no solo esto sino también este de aquí que necesito tres y este necesito tres también trescientos cincuenta y doscientos o sea quinientos y pico vale podríamos construir ambas cosas yo lo veo vale yo lo veo yo lo veo bastante bien vamos a finalizar turno y vamos a ver cómo continúa esto acciones pendientes tenemos personaje auxiliar no equipado disponible que es eso ah una mejora de aquí no una mejora de aquí no rango uno ah vale esto pero no no tengo nada disponible o sea que entonces ocultarse ok armadura armadura media común armadura pesada ojo cuidado vale espérate espérate vamos a ver primero antes que ver al colega este vamos a ver a nuestro general y vamos a verle actitud a punto vale vamos a verle que podemos hacerle aquí armadura pesada tenemos menos velocidad y menos defensa cuerpo a cuerpo pero tenemos más carga y más armadura que entiendo que no estará nada mal y luego tenemos esta de aquí que es la que tenemos o cual es armadura media común armadura pesada común y armadura pesada esta armadura pesada común y pesada común ambas son exactamente iguales que hago las pillo o no las pillo menos defensa cuerpo a cuerpo pero más velocidad o sea menos velocidad y más armadura me da igual realmente prefiero tener más si prefiero tener más defensa y tal si si está bien está bien el colega este fuera bueno aquí también tenemos el escudo medio esto de aquí que puedo también tal vale tenemos un hacha en vez de una lanza me gustaría más una hacha claro porque la lanza contra unidad es grande pero el hacha mucho mejor porque tenemos bonificación contra escudo y penetración me gusta mucho más mucho 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 más escudo medio común o ninguno obviamente vamos a añadirle el escudo sí obviamente sí y luego esta lo mismo vale luego montura no tenemos montura consorte de egipto vale y por aquí no tenemos seguidor ni objeto ni objeto ni nada más vale y por aquí tenemos atuendo atuendo de guardaespaldas y atuendo de personaje avatar de los dioses fíjate muy guapo y luego corazón de salvador sardana a ver si podemos quitar esto así y este que tenemos ninguno o el de no sé cuál es la diferencia la verdad y corona del faraón tampoco lo entiendo vale en principio está bien así ¿no? vale y luego tengo al otro general que entiendo que es este de aquí y que también puedo hacerle cosas le puedo poner un escudo medio común vale y armadura le puedo poner pues la pesada ¿no? mejor que mejor que tenga algo y en cuanto a armas lo mismo tenemos la lanza que nos da muchísimo más más que ahora mismo qué cojones de arma tenemos en mi pregunta el pringao este que arma utiliza que unidad es este desgraciado vale es un espadachín vale ok es un espadachín con lo cual le podemos dar la lanza esta y si le damos la lanza si le damos lo que mejora es un poquito la el ataque cuerpo a cuerpo y defensa pero baja el daño y la bonificación al cargar también baja un montón y sobre todo se nos quita la probabilidad del del daño que es lo de la penetración y todo el rollo vale pues de momento lo dejamos tal cual si si lo dejamos epa 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 lo dejamos como está esto de momento no puede hacer absolutamente nada y ya estaría vale por aquí tenemos templos también no había puestos avanzados aquí vale si esto que estábamos por qué por recuperarlo por destruirlo esto lo tendríamos que destruir pero no podemos destruirlo así que tenemos que repararlo en algún momento de la vida y luego por aquí también se pueden hacer estas cosas lo que pasa que no sé bueno son muchos turnos son cinco turnos pero la larga quizás puede estar bien es donde es es en esta parte y esta parte es de los desgraciados estos no de de Anzira vale no me interesa y este este me interesa más y este este ya está hecho vale vamos a ver cuáles más hay mira este por ejemplo estaría perfecto lo que pasa que ya tenemos ya tenemos el altar por lo tanto no me interesa puesto administrativo que me da esto legitimidad influencia bueno no me interesa este de aquí está en esta parte vale esto sí que lo podríamos pillar en harina porque estamos pillando de momento el puesto comercial hitita pero podríamos pillar el puesto este religioso y el otro donde está está aquí al lado cuál podemos pillar pues este que está más cerca a ver quita religioso serían cinco turnos vale en principio está bien y en Anjúa uy Anjúa vale Anjúa lo mismo también me lo pueden destruir de hecho aquí hay un tío el tío Paco este quién es tienen cinco unidades aquí más otras cinco estos tíos nos pueden atacar en cualquier momento el desgraciado vale nosotros teníamos también por cierto vamos a verlo porque teníamos a estos tíos que eran objetivo de coordinación bélica disponible ah no pero que estos son estos son buena gente ah vale 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 Tahuanucua esto vale me he equivocado vale los leones son buena gente me he equivocado con lo diré a ver si me puedo salir de aquí por favor me he equivocado con los del este que sí que son enemigos vale entonces estamos protegidos por aquí abajo podemos pillar una cosa de estas perfecto este tío es buena gente este tío es de los nuestros así que de momento bien y estos de momento no estamos en guerra con lo que estamos en guerra son estos tíos de aquí es Ziplanda y tal vale tendríamos que ir a Nerik este es el objetivo fundamental ahora mismo así que vamos a finalizar turno si no me equivoco estamos reclutando aquí un poco de unidades dobles perfecto y yo diría que ya está aquí no podemos reclutar absolutamente nada lo único malo una tierra valdía finalizamos turno y ya está y a ver que ocurre 69 cosas esto que es elige una ambición vale ojo ansia más mil de alimento o piedra y madera que también estaríamos bronce también está bien y alimentos a ver los alimentos están bien porque es como nuestra moneda para las unidades fronteras que fronteras sapinugua sapinugua donde está sapinugua bueno me interesa pero como vamos a ir a por este que creo que es el mejor y esto es ansia más moral más defensa más ataque me da igual gana una batalla este sería muy fácil de hacer pero vamos a hacer esta aquí sapinugua cual es vamos a confirmarlo igual la he liado sapinugua dime que es esta no es esta de aquí no donde está sapinugua ostras espérate que la he liado sapinugua no sé donde cojones está ah no si sapinugua es esto vale ah pero sapinugua es la capital vale lo que tendríamos que pillar sería esta de aquí vale pues la pillamos a la vuelta vamos a pillar primero esto y luego volvemos y así vemos si la si la reparan no podemos hacer un controles si yo hago esto ahora mismo colonizarnos costaría 300 no en principio prefiero ir ya por estos vamos a ir a por estos que parece que no hay nadie 9 unidades ojo cuidado podemos reclutar algo vale pues vamos a tener otra batalla aquí potente que deberíamos ganar por supuesto lo que pasa que si lo hago automático fíjate como me revientan las unidades un montón parece ¿no? vamos a guardar porque claro esto yo no lo jugaría en parte más que nada a ver tiene unidades decente para aguantar pero joder somos muchos más explorar el terreno a ver el mapa como es tendríamos tres entradas únicamente lo cual no me gustan nada los mapas tío ¿por qué? porque son todos como muy pequeños troncos o sea es como Killo ponen aquí un montonazo de unidades y ponen aquí otro montonazo y la batalla dura lo que no está escrito ¿sabes? no sé no me convence tío vamos a resolver automáticamente y vamos a ver cómo no se nos mueren las unidades ahora tenemos nosotros un hacha ¿qué hace? ¿qué hace? ¡toma! ¡toma! ¡qué buena! vale ¿y qué ha pasado con estas unidades que se nos han quedado en cuatro? joder he vuelto yo para atrás para que estas unidades no se me mueran y resulta que ahora vuel es que fíjate es que quería que se me iban a morir menos pero me han quedado cuatro carros troncos cuatro bueno en el momento vamos a aguantarlos este sentamiento es tuyo y puedes hacer lo que te plazca con él ajá apropiate de él saquéalo o arrasalo hasta los cimientos no no quiero arrasarlo saquearlo no desvalijar y ocupar tampoco y en principio ocupar sí ocupar va a ser que sí también podemos amarrasar durante un turno pero nos vamos a ocupar esto que es solo durante el próximo turno y esto durante los próximos que esto es una locura vale creo que en parte tendríamos que saquear y menos diez vale 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 entiendo vale vamos a ocupar lo malo que esto va a estar muy negativo creo no Dios se ha descubierto como que es esto tierra sagrada ocupada vale hatusa tierra sagrada ocupada como pone aquí no entiendo muy bien esto ah vale los colegas estos vale esto tendríamos que enfrentarnos ya pero antes deidades locales diplomacia vale mensaje de eventos que más construcción disponible vale eso me interesa bien me interesa aquí que obviamente me interesa esto con bastantes más ingresos vamos a quitar esto de momento sí y que más tendríamos que pillar esto realmente vale esto ya estaría ahora nos iríamos para acá donde se supone que tenemos un montonazo de peña de mano de obra se supone porque tenemos esto de aquí aumento de mano de obra más 10 vale y no se supone que podría hacer yo esto tío porque no puedo hacerlo me cago en panini loco o sea no entiendo el más 10 crecimiento más 10 como que crecimiento más 10 5 turnos y 2 de mano de obra y este 2 de mano de obra 2 de mano de obra y qué 2 de mano de obra vale quiero ver esta es la siguiente mejora que es 4 de mano de obra y 715 y me dice que no tengo la mano de obra ¿por qué? mano de obra 2 más 1 en 6 ¿qué significa más 1 en 6? es que no lo entiendo o sea no puedo hacer esto tío es que no lo entiendo se supone que debería estar haciendo los impuestos que han puesto lógicamente ingresos de madera un poquito más es muy poco la verdad esto está entero esto también está bastante bien esto me da un poquito igual vale el tema y lo importante aquí es que no puedo hacer yo estas cosas porque me cuestan 3D de mano de obra pero ¿cómo aumento la mano de obra? vale consumirás mano de obra inactiva y recursos al construir y mejorar edificios de asentamiento la mano de obra inactiva genera al incrementarse la mano de obra tener mucha mano de obra inactiva reducirá la felicidad en tus provincias para aumentar los espacios de reclutamiento los espacios de reclutamiento pero como que de reclutamiento o de vamos a poner por ejemplo esto no de reclutamiento ¿no? será de calla coño será de reclutamiento de edificios ¿no? o sea será de construcción pero claro tengo tengo dos más uno en seis no lo entiendo más uno en seis turnos ¿o cómo va? pero si son tres turnos vale también es verdad que yo por aquí estaba construyendo a ver aquí en puestos avanzados estaba construyendo esto ¿no? vale ¿qué tal si quito? ¿cuál puedo quitar? ¿cuál es este tío? vale este es este de aquí este es un cuatro turnos que es este de acá que también me da bastante igual vale pues puestos a eliminar alguno eliminaría este de allí ¿no? y este ¿qué hago con este? costo de reparación esto lo puedo reparar ya pero ¿qué pasa? que si lo reparo es una mierda no me interesa repararlo me interesa eliminar este cancelar construcción confirmar vale me dan las cosas genial y se supone que ahora me da más mano de obra ¿no? ah no la mano de obra es la misma o sea no me cuesta mano de obra los mierdas estos ah vale esto no me quita mano de obra simplemente pues vaya fe acabo de perder un turno por la cara vale pues lo volvemos a poner aumento de mano de obra mastías en esta provincia es que es lo que no entiendo ¿por qué me pone un aumento de mano de obra mastías en esta provincia? ah a lo mejor es porque necesito a lo mejor es porque estoy creciendo mastías y cuando esto llega a 60 no estoy entendiendo bien y esto no había ya opuesto aumento de mano de obra más 3 vale creo que estoy entendiendo la hora vale tenemos que esperar entonces tenemos que esperar bastante vale mientras esperamos entonces vamos a ir a por este desgraciado ¿no? que no creo que tenga muchas unidades yo creo que no vamos a ir a por él ya a declarar la guerra así declaramos la guerra ok ok y se larga ¿ha dicho Kratos? no lo sé pero podemos reventarlo ¿no? lo reventamos podemos hacerlo automático esta sí que sí porque no me interesa realmente ¿cómo ha sido? madre mía este no se queda atrás no seguimos obteniendo recursos ya que hemos perdido un montón de recursos por su culpa vale y ahora la pregunta es ¿qué hacer? ¿no? porque claro este tío tiene 10 unidades que sepa ¿no? 11 realmente vale esto no está igual y este tiene 8 vale tendríamos que ir a por Anzira problema esto de aquí la economía la economía está muy pero son buenas unidades estas podríamos irnos para acá y seguir reclutando ¿no? técnicamente técnicamente sí son 10 unidades tenemos 5 vamos a poder pillar 2 y más ¿reclutamos o qué? yo lo veo yo lo veo de momento vamos a ir reclutando que me estoy quedando sin nada sí pero bueno yo lo veo vale y esto entonces ¿qué podemos hacer aquí? bueno lo que ya tenemos hecho ¿no? nivel 3 y de momento aquí sin más ¿no? aquí ¿qué podemos hacer? ojo de bloquear el reclutamiento producción es un poco caca ¿esto qué hace? de bloquear el reclutamiento y tal este es más interesante ¿no? vale sí este es más interesante este de aquí también es muy bueno 400 que cuesta y este otro que tenemos aquí más felicidad sería importante la felicidad porque está muy negativa ¿no? mano de obra más 3 que entiendo que es el crecimiento entonces la mano de obra no ahora mismo tenemos uno de mano de obra pero yo necesito algo para reclutar unidades cosa que no podemos al menos por el momento necesito 2 ¿qué significa? que en 3 turnos aumentaría o 4 turnos más 1 en 4 en 4 que en 4 turnos es un más 1 entiendo que sí ¿no? porque es el más 9 este vale 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 estoy entendiendo o sea que no puedo o sea no puedo ponerme a hacer cosas por la cara vale 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 estoy entendiendo más 1 en 1 porque tenemos el más 60 este vale perfecto 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 me está vale ya lo he entendido ahora sí lo he entendido vale tendríamos honderos por aquí que pueden estar bien ¿eh? de momento vamos a mantenernos un turno sin más o no o no o pillamos esto ya y nos lagramos pasa que esta unidad la voy a perder esta unidad puede ser que la pierda bueno en el momento lo dejamos así vale vamos a finalizar turno ¿esto qué es? eventos generales provincias facciones que no sé de recordatorio vale vamos a finalizar turno y a ver qué ocurre en principio vale estos son nuestros colegues que son los cabezas dorados de león y que van hacia Nisa que nos molestan ¿no? ¿o no? no lo sé ¿esto qué es? deidades vale en este tal siente funciones ok y qué es eso vale se nos ha descubierto el poder de la corona y la corte ¿cómo? fuente de legitimidad vale tenemos 58 de legitimidad entiendo vasallos 1 ok más 45 y otros vale este es nuestro tío símbolos reales vale esto no lo entiendo bien luego tenemos corte que tampoco lo entiendo bien conspiraciones y por aquí tenemos ah mira aquí podemos reclamar puesto reclamar puesto clic para asignar este personaje a un puesto ventaja del puesto conspiración asesinar más 14 bueno 14 de legitimidad acción maquinar este no está mal ¿no? y este unidad de élite en reclutamiento especial y jefe de guardaespaldas reales mantener el flanco para tu ejército me interesa más este ¿no? reclutar seguro que quiere que Adumán reclame este puesto espérate Adumán ¿quién cojones es? ¿quién es Adumán? bueno ahora vemos quién es Adumán tenemos también lo de las deidades estas deidades que son harina las deidades que has descubierto puedes elegir hasta tres para venerar vale pero esta está parada ¿no? requiere reparación contra represalias por promulgar el decreto y dedicación perpetua santuario y templos vale y si le doy aquí ¿qué pasa? harina tenemos santuario vale nivel 1 costo de reclutamiento menos 6 plegaria más 10 de incursiones nivel 2 pues mejora todo un poquito general devoto me da armadura vale ¿y esto qué es? dios anterior ah que esto es para pillar al siguiente dios ok dios siguiente con una voz ah venerar vale este sería interesante más 18 de daño cuerpo a cuerpo nivel 2 no es plata el nivel 1 ¿cuál es? nivel 1 es santuario y plegaria y el nivel 2 vale pero esto no entiendo alcanza el rango 1 alcanza el rango 1 y alcanza el rango 2 para desbloquear esto vale todos estos son el rango 2 vale 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 y el que tengo ahora mismo que es este de momento tengo rango 1 y medio ok y si yo quiero este entonces que es más interesante ah que me cuesta dinero y turnos turnos hasta la conversión de tus edificios a ver puede ser interesante pero me cuesta 150 que de momento como que no vale esto vamos a pasar de momento algo más que ver aquí todos los dioses egipcios dioses cananeos e hititas vale esta es la que tenemos nosotros que es harina y luego tenemos a Kun vale tenemos a estos de aquí que no los he visto y por eso estaba esto indicado vale perfecto ahora vamos a irnos a nuestro colega que es este como se llama Aduman vale se llama Aduman por lo tanto si yo le doy a Korti le doy aquí a reclamar puesto Aduman confirmar confirmamos bimba ahora tenemos a Aduman y el colega este puede hacer cositas no entiendo maquinar como acción de corte puede recibir tres acciones durante su turno podemos darle ya he utilizado esta habilidad este año vale pues la la he liado porque ya he maquinado ¿no? conspiración asesinar claro quiero asesinar a uno de estos ¿a cuál? a este porque este es buena gente pero este no con este es con el que estamos en guerra ahora ejecutar intriga y este que tiene eliminar y este ejecutar intriga conspirar ayudar chismorro aplastar rebelión conspirar contra que guapo vale pero esto es bastante complejo así a priori vale que más aquí nos queríamos repacar mentira mentira porque en un turno son 10 unidades bueno 10 no 11 exacto 11 más refuerzos de puesto avanzado que son estos de aquí o sea tendríamos que primero cargarnos a estos vale pues eso va a ser chungo y de momento tenemos un menos 1200 o sea que como no me ponga yo ahora a atacar o sea a pillar unidades a tope voy a estar en negativo lo cual es chungo vale aquí hemos pasado ya el turno por lo tanto significa que tenemos nivel 3 ah que este no se puede construir porque necesito primero el asentamiento mejorarlo al nivel 3 no me toques los cojones y si yo hago esto la mano de obra se va otra vez y a tomar por cul vaya puta mierda claro que en 5 turnos obviamente voy a volverlo a tener pero es como demasiado lento no sabía yo eso es demasiado demasiado lento vale y que tengo que tener el nivel 3 ostras tu nivel 3 o no espérate el 3 este a que hace referencia que no entiendo si hace referencia al coste de mano de obra si 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 hace referencia al coste de mano de obra entiendo o también a la cadena y quizás también a la cadena quizás sea a las dos cosas porque bueno este es nivel 4 y no puedo pillarlo ni quiero claro ni quiero y esto de aquí que este de aquí no estaría nada mal pillarlo por supuesto son 7 turnos es muy lento y necesito mano de obra nivel 4 estoy pillando esto y el siguiente nivel es el 3 es muy poca mejora son más 40 tío tampoco es muy tampoco es una gran mejora lo digo porque deberíamos hacer este bimba una vez hecho este luego pillaríamos el del nivel 3 aquí y claro y el de aquí que bueno el nivel 2 seguramente lo pillamos en un turno ¿no ves? mira más 2 en un turno entonces podríamos hacer este de aquí y luego esperar 3 turnos o lo que sea o 5 claro es que tampoco porque tenemos que esperar 5 turnos y luego otros 6 que son 11 turnos es una locura en verdad todo para obtener solo 230 y tanto que son más 60 todo para tener más 60 de piedra tío me parece demasiado exagerado yo esto lo bajaría muchísimo el tema de 2 turnos la verdad igual me descargo un mod para bajar los turnos o algo porque si no es una locura tío aquí tendríamos que reclutar más unidades vale podríamos reclutar al lanzador este pero mejor que no mejor vamos a pillar ah claro esto es un nivel 2 por eso me cuesta más barato soy imbécil tengo que pillar esto si o si mira como me quedo vale y este colega ahora tendríamos que irnos para acá la pregunta es quiero pillar esto de verdad sí colonizar y perderíamos alimentos o no hacer nada colonizar ¿no? y mano de obra inactiva vale no hacer nada porque no puedo hacer ahora mismo nada porque no tengo dinero prácticamente vale para ello voy a obtener dinero rápidamente ¿cómo? poniendo estos dos de momento y este para acá colonizamos vale hemos colonizado Zapinukutu vale tenemos que aguantar un turno y nos darán como mil de de piedra ¿no? ¿entiendes? mierda ¿y esto ahora qué pasa? ¿me cuesta arreglarlo? ¿cómo va esto? no me cuesta veinticinco y cincuenta tampoco es tanto dos turnos eso sí tenemos cero vale y el colega este ahora puede reclutar que no va a reclutar absolutamente nada y este otro sí que va a reclutar dirás el que pues en primer lugar este tío y en segundo este de acá ¿no? vale tendremos una gran batalla fíjate lo que tenemos que estamos jodidísimos vamos a estamos fatal realmente creo que finalizado es que hacer de recursos vamos a finalizar turno a ver qué cojones ocurre que es mi curiosidad ojo me ataca el desgraciado este no bueno espérate que son veinticuatro mil mantente alerta el enemigo no está solo en esta lucha vale me gusta vamos a dejarlo justo aquí yo creo sí va a ser demasiado largo vamos a dejarlo justo aquí hubiese estado muy bien tener caballos o algo así no me esperaba que saliesen y me atacaran la verdad que muy bien por la IA vamos a guardarle lo vamos a dejar justo aquí si os gusta y demás dejad un buen like y veremos el próximo capítulo lo que hacemos seguramente es que tengo dos opciones o huir o intentar atacarles creo que lo suyo será intentar aguantar el ataque porque al final nuestras unidades son de buen nivel tenemos bastante nivelito lo que pasa que su general es muy bueno y tienen dos pero por lo demás todas las unidades son de nivel uno todas menos estas dos que son de nivel dos o sea que si lo hago bien yo creo que esto se puede ganar más o menos fácil bueno no no sé si fácil lo bueno es que tenemos actitud de feins hay cosas así o sea que y con que flanqueemos a una unidad lo malo que también tienen estos proyectiles que van a ser más complicados pero bueno lo dicho espero que os haya gustado muchísimas gracias por verlo veremos el próximo capítulo como continuamos porque también es verdad que tenemos muchísimas pérdidas económicas lo cual pues no sé qué va a pasar y también te digo que nuestro general creo que es más potentillo así a priori también está bueno es que las unidades están desgastadas tío va a ser yo creo que nos tendremos que retirar pero bueno muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós y